¿Por qué Colombia? Porque tengo que hacer una práctica para mis estudios en Suiza. Yo estudio turismo y entonces tenemos que hacer una práctica durante seis meses y podemos hacer en Suiza o en un otro país. Me gusta mucho la vida aquí, la gente es muy amable y todos los días es como la fiesta, tú eres en la calle, tú vas a hablar con la gente de la calle y toda la gente es muy amable. Si vale la pena conocer Colombia, sí, claro. Pienso que para el momento es mi mejor país, yo viajé un poquito en Europa, en Alemania, en Francia, yo fui una vez en Asia, en Sri Lanka, pero el país que me gusta más para el momento es Colombia. Mi español es mucho mejor que el comienzo porque yo estudié español en la escuela en suiza, claro. Pero solamente no hablamos mucho, es solamente gramática. entonces cuando yo hablé para mi primer día aquí en Colombia fue muy difícil, imposible de hablar y entender, sí, yo puse entender, pero no puse hablar solamente hola o alguna cosa, pero no mucho. Y ahora pienso que mi español es mejor. No mi acento, tengo el acento de diferencia mucho, pero puedo hablar muy bien español, lo pienso, sí. Desde mi primer día en la escuela, todo el equipo de la escuela fue muy amable conmigo, y como una pequeña familia, y si tengo problemas o algo, yo puedo preguntar y puedo tener ayuda. Y los estudiantes también son muy simpáticos. Sí, hoy hicimos una fondue porque yo tenía fondue de suiza y sí, fue muy rico. Hicimos con piña para hacer un fondue un poquito más exótico en Colombia y fue muy, muy bonito. Si yo recomendaría Centro Catalina, sí, claro que sí. Creo que es una buena escuela, quizás la mejor, no sé. Pero la gente que trabaja en la escuela es muy amable, como una familia, como yo diré. Y es muy simpática, es una pequeña escuela, pero con mucha vida y sí. ¡Gracias por ver el video!